Hola, en un nuevo vídeo de StumbleGuys Jugando con yo, yo Jugando con yo, jugando con mi hermano Si, no es un juego de dos Es de uno, pero yo juego de uno Bueno chicos, para que el grupo, ya que tienes el código 980087 980087 880087 880087 7 7 No Porque justo chicos, la vida va a salir Pero creo que no lo puede Ya está Un poquito no es el código, que lo mire Es 9 9 5 3 7 5 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 13 14 14 15 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 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 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 17 16 16 16 17 17 18 19 20 21 21 22 22 22 23 22 23 23 23 23 24 25 25 23 15 25 27 25 25 25 25 27 25 25 27 ¡Que pierdas, que pierdas! ¡Dos me hizo perder! ¡Hala! ¡Uy! ¡Estás allí! ¡Te has golpeado! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Uy! ¡Mira! ¡Han sido mucho mejor! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Mira, ¿qué me pasó? ¡Uu! ¡Mira, el chiste estaba viendo! ¡Aquí, mira! ¡Estaba viendo aquí! ¡Lo probaba bien después! ¿Qué me pasó esto? no 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 chicos perdí mi hermano va a crear grupos grupos no hay mil grupos y míralo es que chicos vamos a ver el código rey tres cuatro seis uno cuatro seis sesenta y uno cuatro 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 paul un número muy grande así cuarenta nueve es un número pero que venga a o a ya estoy dentro del juego, ya está, el mío ha bajado el primero, yo tengo que comenzar el primero, venga, toma ya vamos chicos, se murió, vamos, que toque el mismo que ti no, aquí es cuando perdió ya, ahora la voy a ganar tiene que ser la correcta no me empujéis, no, chicos, chicos, me están empujando, no, 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 y me empujan no, es que no me dejaron un ciclo pobre, el pobre no, me cago en todo, chicos, me están empujando, corre, corre no bueno, sí, soy el tercero no, sí, no voy a perder corre, inténtalo, que puede que gane que no lo voy a perder, ya te lo dije ya he perdido, chicos, tal vez y yo salen ¿dónde me voy? ¿ya está? bueno, que no me vamos a llevar, luego volvemos a jugar a otros juegos no, 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 no y tú te vas a quedar solo jugando así que eso no importa aunque sí pues que no juego y que no gane coronas es tan tranquilo que después de esta partida acabamos el vídeo conmigo los dos sé que es mi hermano está en un rimofre que pende que es capítulo a dos y que no bueno, están mintiendo este jugando a otro juego además están los rimofre mira, es el jugo que está en el jugo ah, es el jugo que está en el jugo porque no hay sueño estoy viendo que es un impresión ¡Suscríbete! no juega a que te encanta a que si por fin chicos después de un rato que se termina la ronda de una estúpida vez se terminó vas a jugar conmigo chicos tenemos que ganar Fufu juega conmigo y te espero chicos Fufu es un apodo no si solo le han dado una con el drop ya no veo que a jugar wow voy a correr a la mejor chicos no nos ha ido lento vamos chicos acabo sin coronas pero adiós vamos a jugar luego no 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 no